Un gran pedido para la página de Clásicos Hispanos son Álvaro Torres y nada se compara contigo En conocerte y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Porque yo sin ti ya no podría vivir Como el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Y nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Sólo el momento de escondirlas Conto a ti No me fascinas que eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Nada se compara contigo 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 vivir como el alma y la vida en tus manos para que sepas que tú eres todo para mí. Nada se compara contigo, las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas, solo he podido descubrirlas, tu me envasinas y eres la tentación más exquisita, nada se compara contigo. Pero tú me amas y es hermoso, ni la pasión que en ti derrocha, y aunque parezca fantaseoso, es así. Te lo digo, nada se compara contigo, nada se compara contigo. No, nunca me amas y es hermoso, ni la pasión que en ti derrocha, y aunque parezca fantaseoso, es así. Te lo digo, nada se compara contigo.